¡Escucha Español! ¡Escucha Español! ¡Escucha Español! ¡Olé! ¡Hola! ¡Magi des! ¡Hola! ¡Ale des! ¡Kikuspingo! ¡Escucha Español des! ¡Qué honor es un guá! ¡Bocadillo des! ¿Qué bocadillos hay? ¿Bocadillo de queso? ¿Bocadillo de atún? ¿Bocadillo de jamón? ¿Bocadillo de anchoas? ¿Bocadillo de tortilla? ¿Bocadillo de sardinas? ¡Mmm! ¡Tengo hambre! ¡Sóredewa! ¡Nihongo de imio! ¡Oshéemashó! ¿Donna sandoichi ga arimaska? ¿Qué bocadillos hay? ¡Chizu sandoichi! Bocadillo de queso ¡Tuna sandoichi! Bocadillo de atún ¡Hamu sandoichi! Bocadillo de jamón ¡Anchobi sandoichi! Bocadillo de anchoas ¡Homretsu sandoichi! Bocadillo de tortilla ¡Iwashi sandoichi! Bocadillo de sardinas ¡Mmm! ¡Onaka suita! ¡Tengo hambre! ¿Minasan wa nani disshimasu ka? ¡Comento de oshiete kudasai! ¡Adiós! 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 ¡Tengo hambre la roja! ¡Niross luego hambre la roja! ¡Si hambre la roja! ¡Y éu! ¡Me lsta r Before que se vidéos ¡Niross. Gracias por ver el video.